Búscanos en Facebook y en Twitter como Vive Oaxaca, síguenos en Instagram, Tumblr y Pinterest y recuerda visitar www.viveoaxaca.org, tierra de dioses que nunca mueren. Al llegar la comitiva a la casa de los padrinos, se dirigen al altar donde se pacifican, se saludan y se dan los padrines. Y de inmediato, se ponen a la disposición del huevete de los padrinos, quien agradece la atención, quien los invita a estar en instante para disfrutar de un aperitivo. Después de un breve diálogo, se entregan los presentes al huevete de los padres y del novio, para que sean adornados con el poleo y las baterías de colores. Una vez terminado el arreglo y previo acuerdo de los huevetes, se dispone de la salida de los novios de la casa de los padrinos rumbo a la casa de los papás del novio, donde se realiza la fiesta. A la salida de la casa, el huevete pide a la banda de música un jarabe para bailar los presentes. Y así se inicia el recorrido, donde en el trayecto se van quemando puentes. ¡Gracias! Al llegar al homicidio de los padres del novio, el huevete pide que antes de entrar a la casa, se baile el jarabe del valle. ¡Gracias! 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 terminado el baile se colocan todos los presentes ante el altar y el huevete de los padrinos solicita en ese instante la presencia de los padres y familiares del novio quienes vienen acompañados de su respectivo huevete para hacer la entrega de los novios y ver sus presentes después de una breve e importante reseña sobre lo que representa el matrimonio se procede a la entrega de los presentes que traen los padrinos iniciando primeramente con la rueda catarina los cuetones, los canastos de frutas y los demás productos que traen consigo acto seguido los huevete se santifican llevan de humo de copal el altar y se preparan para dar inicio con la ceremonia de la bendición donde participan los papás de los novios los padrinos de velación de bautizo de confirmación así como los familiares más cercanos y como los padres como los padres receber el Gracias. Al término de la ceremonia se quema la rueda y los cuetones y en ese instante se pide a la banda de música que toque una diana, como significado de que se concluyó probablemente el espacio de los novios, la demiócia de los novios. En ese momento se montan sus, los vecinos y los novios de las frutas de los canazos que se trajeron para repartirlos entre los invitados. Concluida la ceremonia de bendición, los padres del novio junto con su huehuete hacen la cordial invitación de los padrinos para que pasen a ocupar su lugar en la mesa de honor, donde la cochinera del pueblo le tiene preparada la comida que de inmediato les ha servido, junto a sus demás acompañantes. Gracias. Padres, padres, padres y familiares y demás invitados y con ellos se demuestra la unión de las dos familias para formar una sola. ¡Gracias! 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 y que tomándolos de las alas y sus liderantes huyos de una manera auténtica y apreciosa, borraron las sueñas que llegaron en su camino las parejas enamorados y así evitar que los guías de los zapotecas los pudieran encontrar. A partir de dicho relato y como herederos de una estructura mixta, formada por ristecas y zapotecas, en la moda tradicional de nuestro pueblo, el rejitito a la lenguacología, abran del suelo, el cano y el mar. ¡Gracias! 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 Así es como celebramos las horas en Santa Cruz, en Bogotlán, en donde la Nación de la Liga, donde la Recibida, siempre está presente, invitándonos a todos los secretos locales y extranjeros a que vivítenos en Bogotlán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!